En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, un gran número de voluntarios de la Fundación Pérez Escrémini de Uruguay realizó una campaña en las calles de la capital para concienciar a la ciudadanía sobre este mal mediante lazos dorados, símbolo de la lucha contra la angustiosa enfermedad. Esta fundación trata a casi todos los niños uruguayos que padecen de cáncer a través del Hospital Pereira Rosel Montevideo, donde presta los servicios de oncología pediátrica. Luis Castillo, director de la Fundación, aseguró que los servicios médicos del ente que regenta no tienen ningún costo. Y nosotros hoy, en el marco de esa alerta mundial, de alguna manera estamos mostrando en la población que nuestros niños sí acceden, el 100% de nuestros chicos accede a tratamientos que son gratuitos y potencialmente curativos. De igual manera recordó que Uruguay goza de la tasa de curación más alta de Latinoamérica para niños con cáncer. La tasa de curación en Uruguay está en el 78%. Están muy próximas a los valores o las tasas de sobrevida que se obtienen en los países desarrollados y son sin duda las más altas de Latinoamérica. Alrededor de 150 casos nuevos de infantes con esta enfermedad se registra en Uruguay al año, pero la Fundación ya cuenta con seguimiento y tratamiento a más de 2.500. A la campaña de la Fundación se sumaron numerosos teatros barriales de la capital que, siendo febrero el mes de carnavales, aprovecharán sus shows para dar el mensaje a sus audiencias. El Palacio Legislativo Uruguayo también se unió a la causa y embanderó su fachada con el listón dorado de la campaña.